Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. El tema de hoy es arte con todo tipo de porcelanas. Desde niños jugábamos con el barro a hacer figuritas, hasta llegar ahora a ver grandes artistas haciendo estas hermiales obras. Muchos artistas utilizan las llamadas arcillas poliméricas para crear sus obras, como en este caso estos relojes con forma de pulpo, de calamar, de nautilus. Hay también arcillas para terracota que generalmente son rojas o amarillentas, pero porosas. Una verdadera obra de arte en este material son los soldados terracota, de la ciudad de Xi'an, en China. Son 8.000 soldados custodiando la tumba del primer emperador de la China Unida. Con 130 carruajes jalados por 520 caballos, hay 4.000 puntas de flechas junto con docenas de espadas, lanzas, etc. Esta gigantesca tumba fue descubierta por un agricultor en el año de 1974. La verdadera porcelana fue desarrollada por los chinos aproximadamente en el siglo VII. Es una arcilla mezclada con fel de espato, cuarzo y cablín. Este artista emplea técnicas escultóricas surrealistas para esculpir estas fantásticas piezas que deforman la realidad. Nos comenta el artista que muchas veces en sus sueños se imagina los detalles de las obras, entonces se levanta inmediatamente y escribe para poderlos realizar luego. Detallen muy bien algunas de las obras de su serie Abre tu Mente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.